¿Sabías que Spotify conoce tus gustos musicales usando Machine Learning? Hola, yo soy Wells y en este video te explicaré los tres métodos que usa Spotify. Como todos sabemos, Spotify es una aplicación para escuchar música en streaming. Pero tiene una característica especial y es descubrimiento semanal. En la cual es una lista de 30 canciones que nunca has escuchado pero que probablemente te gustarán. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que sabe esto? Existen tres métodos y el primero es el siguiente. Filtración colaborativa. Y lo que haces es analizar tu comportamiento y analizar el comportamiento de todos los usuarios. Te voy a explicar cómo. Existe la persona A y la persona B. A la persona A le gustan las canciones P, Q, R, S. Y a la persona B le gustan las canciones Q, R, S, T. Si te das cuenta, podríamos decir que tienen los mismos gustos musicales porque a ambos le gustan las canciones Q, R, S. Y probablemente si entregarme las canciones P y T, lo más seguro es que a cada una de esas personas les llegue a gustar también. Más o menos es así como funciona Spotify. Pero veamos qué es lo que hace. Esta es una matriz donde las filas son los usuarios y las columnas son las canciones. A todo esto lo que hace es una matriz enorme y comienza a hacer un match con Python. En la cual va viendo qué usuarios, digamos, tienen los mismos gustos musicales. Y lo que él escucha y lo que el otro escucha podrían compartir entre ellos. Es así como hace un compartimiento de, o un intercambio mejor dicho, de música y canciones. Ahora recuerda que existen 140 millones de usuarios y más de 30 millones de canciones. Por lo cual es una red bastante compleja. El segundo método es procesamiento en lenguaje natural. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Spotify revisa diferentes webs en las cuales busca qué es lo que usuarios opinan. Por ejemplo, entra a los Rolling Stones, donde ve cómo califican a tal canción que ha salido nueva. Qué adjetivo le ponen y si le gusta o no. Y eso es lo que hacen varias empresas. Por ejemplo, hay otro llamado Econes, donde he entendido más cómo hace esto que en Spotify. Hace lo siguiente, tiene una tabla de, por ejemplo, términos. Ya que existen demasiadas canciones y demasiados términos con los cuales calificar. Y ellos han creado su propia tabla donde ponen, por ejemplo, Dancing Queen. Un ejemplo, como la número uno o la preferida o la que más le gusta. Ellos ven, si es que otras canciones llevan este término Dancing Queen. Ah, quiere decir que digamos, es agradable para el público también. Entonces por ahí también podrían hacer un match, un intercambio de canciones. Es así como hacen con procesamiento del lenguaje natural. Pero eso más en sitio web, en artículos, en blogs y todo eso. El tercer método es modelos de audio sin procesar. Por redes neuronales de convolución. ¿Cómo así? Te explico qué es lo que van a hacer. Acá vemos una arquitectura de lo que hace. Tiene las primeras cuatro capas, son capas de convolución. Y las tres siguientes son de densas. Lo que hace más que nada son hacer espectrogramas. Sí, espectrogramas de audio, de una canción. Y las comienzan a convolucionar en cada una. Hasta llegar a obtener lo que son los parámetros. Tanto del tempo, el volumen, el ritmo, la clave, el modo. Y con eso de ahí comparan diferentes canciones. Entonces, por ejemplo, esta es la canción de Around the World de Daft Punk. Y en la cual se ve todo lo que acabo de mencionar y compara con otras canciones. ¿Y esto en qué ayuda? En realidad, con la primera y la segunda red neuronal es bastante amplio. Y pueden hacer un descubrimiento o un intercambio de canciones muy bueno. Pero con este tercero da oportunidad a los nuevos cantantes. O los nuevos usuarios que recién están comenzando a publicar sus canciones. Y no son muy conocidos como otros. Entonces, es así como los usuarios pueden descubrir a estos nuevos cantantes. Y es de cierta manera una ayuda para los nuevos. Igual, obviamente, se intercambian no solamente nuevas canciones. Sino las antiguas o las ya conocidas. O las que nunca se han escuchado. Y es así como Spotify es más que solamente una aplicación de música. Tiene demasiados procesos. Tanto de redes neuronales, de inteligencia artificial. Un montón de Python, un montón de matemática. Y no solamente es para escuchar música. Este ha sido un video sobre cómo Spotify usa Machine Learning. Yo he usado el descubrimiento semanal ya por dos semanas. ¿Y para qué? La mayoría de las canciones han sido muy agradables. Me han gustado bastante. Así que te invito a usarlo. Y a suscribirte y a compartirlo con tus amigos. No te olvides del like. Y chao, chao. Chau. 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 Chau.